Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo vídeo de Tales from the Borderland Continuamos con el episodio 1 cuentas a cero Vamos a continuar por donde íbamos Y vamos a continuar pues avanzando en este capítulo Nos quedamos con los dos primeros trofeos No sé si vamos a hacer los cuatro restantes del primer capítulo O simplemente haremos dos más y poco más, no sé Ya veré Estamos con la historia un poco de Fiona, que nació ahí en Pandora Y esto ya lo vimos el otro día, pero bueno Lo recordamos hoy, de nuevo Que mola mucho Si volvemos un poquito a recordar La historia de Fiona Félix El que nos la va a pegar Ahora que le están contando a la Pau ¿Cómo ha llegado? Félix Te crió para ser delincuente Estamos de madrugada, por lo tanto no estoy muy hablador, pero bueno, algo hablaremos Y August nos la va a intentar colar Y August nos la va a intentar colar No va a dejar que nadie la toque Ok, no hay un poco de miedo ¿Qué pasa si no? ¿Por qué? ¿Por qué de los detenerse? ¿Cómo te dices que hacer eso? ¿Por qué? No sé Pero tú crees algo que siempre lo haces Cuenta conmigo Cuenta Félix No voy a decir que puede que necesite algo más grande Es solo para emergencias Una vida, una mala Y ahora, esto para ti Que no la toque a nadie, ya lo sé No touch No touch No touch my body No touch my body A pesar de ese hombre enfermo Ese hombre estaba podrido Y solo tengo una bala, así que No me vi ni a acercar No encajaré conmigo Joder Espera que no hubiera nada Me voy al Skog morado Que aquí era donde nos esperaba, ¿no? El Purple Skog Espera, ahora me Aquí me sigo, pobre No, mira, ahí cada uno Se la da como pueda Esto es ciudad sin ley Solo tengo una bala No puedo liarme a tiros Madre mía Un momento accidentada No es que sea muy cotilla, la verdad Me importa poco Es mi problema Este es Elevar la violencia y poco más Que es tan importante Soy una persona importante Claro, tío Claro, tío Si tenemos al tonto el pobre en la puerta Hostia, si me buscamos Esto ¿Qué es eso? ¿Qué dicen las palabras? Y no te mentes Y no te mentes Y vay a tomar adentro de mí Solo porque no soy la fuerte Estad es la lista de VIP Y estoy en la lista Probablemente ponen una foto Para hacerlo más fácil Es una lista corta Soy tan importante Oh, no Fuera de camino, Tector Ella es la VIP que estamos esperando Quédate a mi Tector Esta se hace mi hermana Buena hermana Mejor se cuate Es que contratai a cualquiera, macho Me lo llevo ¿Por qué no quiero saber? El cartel Fecaso Los carteles son muy feos A ver, ¿por dónde empezamos? Esto es un... Un tipo bebido Que voy a pasar a ver Que no quiero saber nada Andamos borrachos Agust está con alguien Así que tenemos un segundo Él tiene problemas de confianza Él sigue preguntándote Así que te voy a decir Todo lo que le dije Vale Es mucho Vale Así que, aquí está el set up Relígiosos Nosotros somos viejos Nosotros somos arqueólogos Que robaron la caja Que robaron la caja de la caja En Edén 6 Pero tú originalmente De Edén 5 Me contactaron Y nos conocimos A Pyropeets Para hablar de la caja Entonces te meto con Agust Tú te ofrezas la caja Agust y yo Vamos a hacer el negocio Entonces nos dividimos el dinero En tres formas El resto de eso Tienes que improvisar ¿Tienes todo eso? Hombre Te dije Es mucho Sé Pero Él seguía preguntándote ¿Qué? No soy una novata Ya tú Buena 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 En realidad no me he enterado de nada Pero oye Tommy, vamos ¿Cuánto tiempo vamos a volver? He conocido tu familia Realmente Eso es el que nos ha recibido a nosotros Con la cara hecha Mierda Se lo va a cargar ahora Joder Cabrón Mierda Buena cariño Buena cariño Buena cariño Buena cariño Buena cariño Strauss, Sasha has told me a lot about you. She ensures me that you can trust her. That's me, Lydia Strauss. Sorry about the delay. I hope I didn't keep you waiting. No! No! Please! Joder! Pues no, no era el que nos esperaba. Te ha costado matarlo, ¿no? Please! Please, August! Please, I'll pay! I'll pay! I'll pay! I'll pay! Ya lo has hecho. No, no. The little bastard had a Molly Wong shield on. Shocked me real good. Sorry my mess, please. Won't happen again. Well, that was exciting. I'll bring us over a couple drinks, then start mopping up that blood. I don't want to have to get the floors redone. Sure thing, babe. Let's get to business. I thought it was for me. Joder, I don't know that thing. Skip out on his tab. Yep, something like that. Nice place you got here. Uh, yeah. Does the job? Break's about even, which is about the most I can answer. It's better to make some friends of him. That he doesn't have his list on the Hydra. Have a seat. Very good. I see. You're right. That's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. You're right, too. Yeah, you're right. Yeah, you're right. You're right. No, 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 no. No, no. Ahora que me pienso sobre esto, estoy seguro que Sasha dijo que eres de Eden 5, pero encontraste la clave en Eden 6. Eh, puede ser. Quiero decir, es un detalle minor, pero me gusta mantener los detalles secos. Sasha puede ser un poco confiado a veces. Ella es una bebida. Eso es lo que quiero decir con eso. Sí, es mi culpa. Debería haberlos mezclado. Es que... me hablas tanto que me he perdido. Bien. Vamos a ver. Claro. No se toca. Eps. A ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con tus ojos! ¡August! Mi amigo aquí está haciendo me nervioso. Ella te ayuda, August. ¿Cómo estás pensando? ¿No has que oír de la maquilación de la piradera? No puedo decir que yo he tenido. Bueno, ella te salvando de una serie de horas de lluvia de tu corazón. Oh tío No te dejas que la tocara, no sé si lo voy a pasar No tengo el bote Este es cuando estaría hablando con el otro, supongo 10 millones es lo más que podrían traer en cash No uno para un papel de papel No me culpo a una chica por intentar Mira, déjame hacerla claramente Quiero 10 millones Es cierto Estaremos esperando por ti ¿Sí? Si dices hola a tu... Seguimos en la casa Me acuerdo Ok Pues sí, la verdad que... Un cuarto de lado sí que estabas Uff... Me miraba orgullo No hemos salido tan mal, ¿no? Perfecto Bueno No hemos salido tan mal Y así fue lo que pasó Y este es el otro El de la... ¿Qué es lo que te digo? Yo diría que estaba sorprendida cuando tu amigo grabó mi mano como esa Oh, sí Lo siento Lo siento Ella es... Un poco... Pocésiva Es gracioso Considerando que la la robó en la primera vez ¿Qué supongo que hacer? ¿Qué supongo que hacer? No sé Pero grabar la mano en una Un psicópata no habría ¿Le echaste pelotas? No se ve lo que están hablando, o tal vez no lo hicieron Y de aquí es cuando venimos nosotros Ah, por eso la otra se puso nerviosa Claro, ahora ya no entiendo todo desde otra perspectiva Si escanea la llave, descubrirá que es falsa, claro Nada, a desactivarle el ojo A mi principal, a mi amigo Coño, pero si eso está lleno ¿Cómo quieres que encontrara aquí? Es grande con mano y una placa de esa al lado ¿Esto es? Sí, esa es la Aquí, esto generará un pulso de alto nivel Eso debería ser suficiente para encargar su sistema Pero necesitas lo cerca con la clave ¿Qué? 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 Esta es la parte en la que tengo que interferir No, ya va, ya voy sola No, ya va, ya voy sola ¿Premio? 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 Hmm, empuja como los carros Empuja el banco de herramientas Empuja el banco de herramientas Pues sí, parece que sí Quieto, he parado ¿Qué? ¿A otro más? Ahí está Ahí está Sí, le faltaba un empujo más Vale, a ver un poco trabajamos esto Venga Fuera conducto Venga Fuera conducto Venga Fuera conducto ¡Ay! ¡Qué susto! Tiene que ser Fuera conducto Y mipoxies Dejame pasar con un Que susto jilipollas pero feo ganado cómplices criminales y ahora mismo llego voy a vivir otros jilipollas mira de un nuevo amigo que alegría vale ahí la llevas vale, ahora si estoy vendida por eso lo de jugaremos quedarnos callados pero no llegarán a verla hostia que bueno serio este es tu departamento haz algo august que que triste ch que triste no esto no fue lo que le dijimos a nosotros y esto no fue tampoco lo que pasó pero que 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 los malos malotes han llegado bossanova . músico motorista y mata personas sec Judea toda más edil hostia que lo loco el psicópatas ¿Dónde está esto? 0 ¿Quién mata locos? Ahora, Bossa Nova You know what I'm searching for Tell me where it is 0 Uh, ¿dónde está el amigo 0? Mío ¿Qué? El Cibor Ninja es lo más cargador, ¿verdad? Y no Me parece un peor tan miedo Se lo ha llevado a dos Hostia que tiene el Cibor Ninja ¿De Metal Gear? ¿Cómo se lo está cargando todo? No Nosotros se empastan Se lo vamos a tirar encima No 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 Qué putada Gracias a ti se ha llevado un tiro el viejo Hostia, cuidado con Cibor Ninja No, la hermana se va a guardar en medio No Madre Hostia, un tiro en una bala No 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 necesitamos más adelante, pero el gran riego no gana bueno, si, es una especie de... una vez robada, vale eso, ahí se tienes, te da muy prisa Fiona, la puerta, fuera de mi camino no me gusta cuando la gente llena a mí, Sasha no deberías, nunca, nunca llena a mí, Sasha solo salga, ¿dónde? fuera de aquí estás que vendido, amigo vale creo que los hemos perdido entonces, ¿qué hacemos con ellos? sí, Fiona ¿qué hiciste con ellos? quiero decir, aparte de que intentaste no deberías estar allí bueno, eso no te dejó, ¿no? al menos el dinero era real bien, 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 bien yo confío bien en uno y en el otro, ya lo voy peleando bien, así que contándonos la historia digo, es así que contándonos la historia díame en las necesitadas díame lo que hiciste entonces díame lo que hiciste No se lo creen nadie. No se lo creen nadie. Que lo que querían tirar. Venga, no lo tires todavía. No lo ves todavía bien. No se lo creen que es capaz de abrirlo. Y ahora hay gente. Gracias. Y vendrán france. A ver. Esa parte... No pasa tanto, pero bueno. Mmm... Pues he ido... Pequeño. No hay mucho tiempo. Que botada. No sé si te haces a la red. No sé si te haces a la red. Que bueno. Gracias por nada. Qué cabrón. No se ha dejado tirados. Pues nada. No puedo. Tampoco. No sé. No sé. No entiendes. No sé. No sé. No sé. No sé. Hay una una. Tenemos un sistema. Hay una. Una única. Esta unidad. La única. La única. La única. Hay una identificación. No sé. No sé. No sé. Hay una identificación. mirad y aprende hasta dentro se ha copiado mucho ruido, pocas nueces es que eso de meterse en una petra en la cabeza creo que Vaughn ha tenido el tránsito funcionando ¿Vaughn? ¿A dónde ha reído todo el mundo? pues, llevamos media horita y está muy interesante la cosa no sé si continuar o dejarlo hasta aquí yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, ¿no? llevamos dos trofeos más hoy hemos echado una media horita que no es que deba mucho pero oye, por lo menos dos trofeos menos y seguimos avanzando el próximo día tan tranquilamente además hemos mejorado de dos de bronce hemos pasado dos de plata ¿Cuánto sigue así? el precio de traes cuatro queda el cinco y el seis sí, lo voy a ir haciendo así poquito a poco, tampoco me apetece cargarme mucho además estoy algo cansado, es de noche y bueno, pues hemos tenido aventuras suficientes así que vamos a dejarlo hasta aquí como siempre nos vemos en el próximo video directo que sea que lo paséis muy bien continuaremos con Borderland con todo lo que tenemos por delante que no es poco como siempre Tales from the Borderland y todo lo que tenemos nos vemos hasta prontito chao bye bye hasta otra nos vemos nos vemos y nos vemos en el próximo video